Pablo no quiere. No, no, yo no quiero. Yo me di una muy gorda hace tiempo, en la adolescencia. ¿Y uno? Sí, sí. ¿Highside o no? Si quieres te lo cuento, es muy patético. Dime, dime. O sea, nunca lo he contado. Cuéntalo, cuéntalo. Vale. Cuéntalo. La primera vez que me dejan una moto. Vale, yo no tengo ni idea. Entonces, me dejan la moto y uno piensa en su cabeza cuánto recorrido hay de acelerar. Vale, sí que te pasó. Vale, entonces, según la cojo, primera vez, hago así y la moto se pone a tope. Claro. A todo lo que da. No sabías volver, ¿no? No me dio tiempo a nada, porque salí recto y caí por un puente. Entonces. Esa es la caída más típica en niños que empiezan. Porque ellos saben. No, 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 no digo por... Bueno, bien, ahora ya está, ahora ya no tiene arreglo. Porque dan gas, pero claro, de la inercia, le tiran para atrás y no saben cómo volver. Esto es lo que me pasó. Ahora lo acabas de explicar. Al tirar para atrás... Ya no sabes. Yo no... Y entonces, yo veo un puente, un puente considerable, ¿eh? ¿Sí? Era un puente, no menos. ¿No había agua o no? Eh, poca. Para mi opinión... Había roca. Un poquito más de agua no me habría venido mal. Vale, vale, vale. Y entonces, eh... Me di una leche, me rompí el tabique y me rompí los dientes. ¿Sí? Sí, sí, hombre. Todo esto es falso. Qué liada, ¿no? La cabeza es... No, hombre, claro, ¿no? Y cuando llegué, además... Vas casco al menos, si no. ¿Qué voy a llevar casco? Antes íbamos de cualquier manera. O sea, te estoy hablando de la televisión en blanco y negro. Chicos, no lo hagáis en casa. No, no, vamos a ver. Antes, cuando yo te estoy contando, nadie iba con casco porque no era obligatorio. Pero es mal que he cambiado eso. No, no, ni tanto. Es normal. Y tanto. De todas formas, si alguien va a coger una moto por primera vez, que no lo haga. ¿Se acuerdan de hacer este movimiento? No, no, no. Es una moto parada. Lo haces y lo pruebas. ¿No has vuelto a coger una moto? Eh... Sí. Sí, pero muy despacito. Vale, vale. Muy despacito. Bueno, pues cuando quieras. Sí. Ahora me voy contigo a 300. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a echar una vuelta. ¿Sí o no? Que no, que me voy a... Hostiar, seguro. Pero protecciones, casco, todo impuesto. Va, flojito. Es flojito. Acepto una flojito. Venga, va. ¿Vale? Me vais a tirar entre tu hermano y tú me vais a tirar. Es seguro, yo no. Vale. Sin muchas. Sin... Sin alfabien.